Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver GTA Online y sería como ponerle las ruedas de pennies a cualquier coche o vehículo especial. En este caso os recomiendo que empecéis en el búnker, os tenéis que poner en el menú de interacción, ponéis última ubicación Bunker y ya os voy a empezar la partida o vais a Creador y después vais a atravesar la sesión por invitación. Una vez estéis en el búnker, no salís, coges un vehículo o cualquiera que queráis y tenéis que ir a la Arena War, que es uno de los requisitos que se necesitaría. El coche RC, tenerlo comprado en el Arena War, pues también el coche que paséis, o sea, mantiene el valor que tenga de antes, y bueno, aportemos sumamente mil, pero bueno, por dinero no es más que nada por coger el coche y ponerle las ruedas que no se le pueden poner. Entonces ahora estamos esperando a que venga el coche. Y ahora en cuanto lleguemos a la Arena War, sigo con el truco. Entonces el truco, sería coger la fargoneta, la he grabado, que no se le pueden cambiar las ruedas. Nos bajaríamos de ella. Vamos al RC. En este caso pondríamos las ruedas que queremos ponerle al vehículo. Yo ya las tenía puestas, así que lo único que he hecho ha sido seleccionar el coche para que se glitche. Entonces te vuelves a meter al coche. Seleccionas la carrera acrobática que, bueno, que es la misma que se ha utilizado para el glitch del adulto. Entonces, una vez hecho eso, al meternos en el coche, que nos vamos al mapa, seleccionamos la carrera y cuando le damos al cuadrado, en la siguiente pantalla, a la vez que le damos a la X para aceptarla, le damos a almacenar en el vehículo en el garaje, que sería la flechita cruzeta izquierda. A la vez la X para aceptar la misión. En la siguiente pantalla se le da la redonda para ser anfitrión y en la siguiente X. Y entonces te vuelve a echar al taller con el vehículo modificado como tenía CDRG. Sobre todo es eso, es cruzeta izquierda y a la vez X para aceptar la misión, o sea, la carrera acrobática. Y entonces, sobre todo, lo más importante es cuando vuelves de la nube, le das a la cruzeta derecha para modificar el vehículo y le modificas cualquier cosa. Yo mismo le he modificado la ventanilla para... más que nada es para que se te guarde el coche. Y una vez se le ha modificado eso, ya lo tengo ahí en la plaza de parque. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias!